bueno bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos a estar mostrando lo que sería el inicio del uniforme ruso hace dos meses pregunté si estarían interesados en ver este uniforme me dijeron que si la mayoría así que bueno me puse a la tarea contacté con una empresa que se llama schuster que queda en bielorrusia que ellos venden todo tipo de uniformes pero la especialidad de ellos son las cosas rusas así que me enfoque en el uniforme tanto de la invasión de polonia como la guerra de invierno contra finlandia y bueno este será el uniforme la calidad de los objetos es muy buena el tiempo de espera así es algo largo por la distancia aunque también fue culpa mía porque lo que pedí era todo básicamente junto a diciembre y en esa época los servicios de correo de todo el mundo tardan más de lo normal obviamente y si eso le sumamos lo de la pandemia bueno ya se pueden imaginar así que aquí está el empaque primero que nada como ven está casi todo en ruso o bielorruso realmente no sé si de una diferencia aquí están mis datos tachados obviamente así que bueno sin más que decir voy a acercar la cámara y vamos a ir viendo los objetos de cerca bueno primero que nada tenemos el uniforme m35 aquí como ven es bastante largo aquí lo que más se nota son los parches de cuello estás a la versión para infantería así de color vino tinto más o menos la diferencia que hubo con los parches que aparecieron en 1941 es que estos últimos eran color verde oliva para camuflarse porque esto como se encuentra esto es muy notorio también tenemos estos parches estos pines con unos rifles cruzados que eran para infantería estos eran poco comunes aparecieron en 1940 aunque también puede haber soldados que no los tenían también tenemos aquí por dentro el protector para el cuello que aunque esto no viene con el uniforme tienes que cosértelo ya sea que lleves el uniforme 1935 o el de 1943 era algo reglamentario también tenemos aquí los bolsillos bastante simples la verdad aquí con el botón con la hoja y el martillo comunista dentro de la estrella lo típico también tenemos aquí por dentro de estos botones que están más ocultos y si eso sería el uniforme los botones aquí son los mismos que los del bolsillo así que bueno pasamos a la siguiente prenda bueno para empezar vamos con este vamos a ir de menor a mayor por la época en la que salieron esta es la Udenovka modelo 1927 para el frío supuestamente aunque casi apenas entró en servicio este se reemplazó por la Ushanka que es el gorro de ese típico de invierno ruso que todos conocemos este se eliminó primero porque no protegía contra el frío y segundo porque tenía ciertas asociaciones políticas por así decirlo ya entraremos en esos detalles en otro vídeo tiene estas orejas que se pueden bajar tiene esta punta que es bastante distintiva y tiene en el centro una estrella roja cocida y dentro la insignia en metal el color de la estrella cambia dependiendo de la rama del soldado así como los alemanes tenían sus colores de servicio los rusos también en este caso que es como vino tinto sería del ejército si fuera verde por ejemplo sería el servicio fronterizo del nkvd si fuera azul sería para la fuerza aérea si fuera el rojo intenso sería del nkvd estándar y así etcétera lo dentro normal aquí está el pin de la estrella y bueno también tenemos el cinturón que no lo había mostrado con la chaqueta no hay mucho que decir un cinturón bastante simple más simple que el alemán no necesitas una hebilla aparte para la tropa para los suboficiales si tenían un cinturón que ha tenido una estrella que es mucho más notorio a éste le faltan un par de agujeros que en un rato se los haré porque el cinturón es muy grande para mi tamaño así que bueno vamos a la siguiente prenda aquí tenemos a la pilota que está también es muy icónica muy conocida modelo 1935 aquí está por dentro con la cinta está de cuero para proteger del sudor aunque los modelos de época de guerra no tenían esto así que quizás si veo que es posible hacerlo sin dañar la gorra quizás se lo quite una cosa curiosa con estas es que hay un mito es muy extendido que dice que sólo al inicio de la guerra se usaban estas estrellas rojas y que luego empezaron a usarse las que estaban pintadas por cuestiones de camuflaje y esto es mentira hay que ver fotos de la época y te das cuenta de que estas estrellas se mantuvieron durante todo el conflicto hay cientos de fotos y hay cientos de inferencias con esta estrella con la verde oliva con las de préstamo y arriendo fabricadas los eeuu con la estrella más pequeña todo tipo de variaciones hasta incluso con estrellas de trofeo por así decirlo así que si la versión de los oficiales tenían el color de la rama por aquí encima y en general la insignia de la estrella metálica estaba encima de una insignia de lana así como la udenovka por ejemplo así que así bueno vamos a la siguiente prenda y bueno para terminar este es el gorro tropical modelo 1938 este seguramente va a haber algunas personas que se preguntan que por qué rusia siendo un país típicamente frío tiene un gorro de este tipo ya sea porque el ejército es desplegado en zonas con clima tropical dentro del propio país o porque a veces entran en países que tienen climas tropicales por ejemplo tuve fotos de la invasión de irán en 1941 y ves muchos soldados con estas estos gorros o fotos de calquín gol el conflicto fronterizo que tuvieron los rusos contra los japoneses y también ves gorros de este tipo este después evolución y evolucionaría a ser el tipo que es usado por los rusos cuando invadieron afganistán en los años 70 aunque este es distinto este tiene algunos detalles de diferencia más que nada la estrella roja mucho más grande al igual que la udenovka tiene los colores de la rama en la propia estrella en la propia estrella de lana el interior es rojo como verán un detalle curioso es que si ven un gorro tropical alemán el interior es rojo también voy a asumir que eso tiene algo que ver con el traspaso de calor tiene la banda de cuero bastante útil y tiene la cuerda para que la marre aunque dependiendo el soldado muchos no lo usaban y si este sería el gorro bueno vamos ahora a mostrar cómo se verían las prendas todas juntas puestas bueno voy a tener que hablar más alto porque ahora no estoy con el micrófono porque si no se estaría viendo el cable y se ve muy feo así que vamos a tener que depender de la calidad del móvil primero tenemos la udenovka vamos aquí con las orejas así para bajar así también tenemos luego la piloto 35 igual que los alemanes la pueden llevar así recta o con un poco de inclinación eso depende de cada persona cambiaba mucho mucho que decir la verdad y por último tenemos el gorro estilo panamá meto con las correas para ajustar el barboquejo bien había muchos que lo llevaban así por encima también dependía de cada persona y si así se verían las tres prendas también podría hacerse con algo de juego bueno así es si el video te gustó dale me gusta y suscríbete y gracias por ver mis videos si te gustó compártelo y bueno muchas gracias chau chau